Muy buenas perlas, aquí estamos de nuevo en este canal de YouTube en el que os enseñamos a sacar el máximo partido a vuestros iPhone, iPad, Apple Watch y las aplicaciones que podemos descargar en estos dispositivos iOS. Y nada, hoy os vamos a enseñar a mandar vídeos de YouTube a través de WhatsApp completamente descargados, nada de eso de enviar el enlace ni nada de eso, sino vídeos descargados a través de WhatsApp. Ya tenemos el artículo escrito en las perlas desde hace unos meses, el cual ha tenido mucha aceptación y que os dejamos en los comentarios del vídeo, pero hoy lo vamos a hacer en vídeo para hacerlo mucho más visual y lo veáis porque es súper sencillo de hacer. Así es que vamos a ello. Bueno, ya estamos aquí y antes de nada deciros que ya explicamos en su día cómo se descargaban los vídeos de YouTube en nuestro iPhone y iPad, ¿vale? Para ello os hemos dejado en la descripción de este vídeo el enlace para aprender a hacerlo, ¿vale? También os aparecerá aquí en la pestañita la parte superior izquierda del vídeo, superior derecha del vídeo, en la que podréis acceder directamente a ese artículo, ¿vale? Una vez ya sepamos cómo descargar esos vídeos de YouTube en nuestro dispositivo, vamos a la aplicación donde los hemos descargado, pulsamos en el menú aquí lateral, ¿lo veis? Le damos a archivos, damos a doble y aquí tenéis el vídeo que nos hemos descargado para enviar por WhatsApp, ¿vale? Este vídeo ya está descargado, por lo tanto pulso en las dos flechitas que hay aquí a la derecha, que miran hacia abajo y selecciono la opción abrir en. Nos aparecerán las aplicaciones en las que las podemos compartir y pulsamos sobre WhatsApp. Sigue para WhatsApp como para Telegram como para otras redes sociales. Y aquí buscamos el contacto con el que queremos compartirlo, que voy a ser yo mismo, Mytofon, ¿vale? Le doy a siguiente. Aquí está el vídeo, aquí le podemos poner si queremos un sticker, ponerle texto, lo que sea, pero vamos, que no queremos poner nada, le damos a enviar y este vídeo se habrá enviado completamente descargado a través de WhatsApp. Vamos a hacer la prueba, vamos a ir a WhatsApp y aquí tenemos el vídeo. Como podéis ver, aquí está el vídeo completamente descargado y sin necesidad de enviar enlaces, ¿de acuerdo? Súper sencillo. ¿Qué os ha parecido? Súper sencillo, ¿verdad? Pues nada, de esta manera ya vais a evitar enviar enlaces de YouTube a través de WhatsApp, que es un coñazo. Ahora ya podéis mandar lo que son los vídeos. Eso sí, os recomendamos hacerlo a través de Wi-Fi, porque consume mucho y evidentemente va a comer la tarifa de datos. Pero vamos, que es una manera sencilla de compartir vídeos de YouTube a través de WhatsApp y nada, esperamos que os haya interesado. Esperamos vuestros likes y esperamos vuestras suscripciones y nada, en breve mucho más y mejor en este canal de YouTube. ¡Chao! ¡Gracias!